¿La acaba de comprar o qué? Sí, la estoy adquiriendo en este momento. Cómo entrar a formar parte de ella, en la lectura, la interpretación. O sea, ¿usted quiere saber cómo leerla? Cómo leerla. ¿A nunca...? Pues superficialmente, más no como verdaderamente se quiere hacer. Ya. ¿Cómo se llama usted? Mira, don Tarcicio, permítame, por favor. Aquí está consignado todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, todo lo necesario para la salvación. De pronto, lo que le voy a decir es como una comparación, no sé si ordinaria, tratándose de la palabra de Dios. Como cuando uno compra un electrodoméstico, uno se fija en las instrucciones para poder no hacer daños con él. Cómo conectarlo, cómo armarlo, cómo usarlo. Entonces, también en la palabra de Dios es muy importante uno tener algunas instrucciones para empezar. Es el Espíritu Santo el que ha inspirado la Biblia. Por esa razón, lo primero que hay que hacer es una oración al Espíritu Santo para que nos dé la inteligencia y la capacidad de poder entender lo que está escrito en ella. Una recomendación así de carácter práctico es que uno tenga, ojalá, un momento en el día. Así como uno tiene una hora para desayunar, sacar el momento, es decir uno, todos los días, antes de tal cosa, voy a estar leyendo la palabra de Dios. Así que eso se le vuelve a uno un hábito. Yo acostumbro recomendar leer primero el Evangelio según San Lucas, después ir al libro de los Hechos de los Apóstolos. Las Biblias, si es como esta, por ejemplo, hay una ayuda, porque mire que aquí al final vienen unos cuadros explicativos, tienen unas notas a pie de página que le ayudan a uno a entender lo que está ahí. Hay una recomendación que a mí me gusta mucho hacerle a la gente, y es acerca de los libros sapienciales. Hay una cosa que se llama un proverbio, es un libro, y ese libro lo que hace es colocar la sabiduría de la gente antigua, pero con principios que son vigentes hoy en día. Por ejemplo, ahí explican cómo tratar al papá y a la mamá, cómo cuidar a los viejitos. Hoy cuando la gente dice que un viejito no vale nada y que casi que lo sacan con la pata, entonces la palabra de Dios nos enseña cómo cuidar a los viejitos, cómo manejarse en un banquete, para no coger día dos, sino coger día uno cuando le pasan el charol. Eso tiene normas de urbanidad, la palabra de Dios tiene consejos de salud, de todo. Allí encuentra usted todo, lo necesario para vivir y para vivir bien. Ahora usted está aburrido, en los salmos encuentra unos himnos de alabanza, himnos que le ayudan a expresar su sentimiento, su tristeza, su alegría, alabar a Dios, agradecer. Pero sobre todo, lo importante es que usted no se vaya a enredar. Para entender la Biblia hay que meterse en ella, y nunca vamos a acabar de entenderla, porque la Biblia siempre es nueva, siempre es actual, siempre tiene algo que decir. Y para que tengamos una idea, un pasaje hoy nos dice una cosa, y si lo leemos dentro de dos o tres años, ese mismo pasaje nos dice otra, porque la Biblia es absolutamente generosa en todo lo que tiene que decirnos, y por eso es imposible agotarla. Yo lo animo a que siga leyendo su Biblia, y seguro que le va a ir muy bien, y que va a encontrar muchos secretos para su vida, su alegría, su crecimiento espiritual. Y para todos ustedes, desde la 23, en la ciudad de Manizales, el Curatuber, explicando cómo leer la Biblia.